Al día de hoy todavía se sigue con el caso de Antonio Meño y realmente que es una situación bastante dolorosa y bastante penosa en un estado que se denomina democrático, como es el estado de España, el país español, España. Y realmente es más penoso todavía que el partido socialista que se denomina socialista haga y produzca estas situaciones y más grave todavía que pasen los turistas y vean que la chabola donde está Antonio, con su madre y su padre, está a la entrada del Ministerio de Justicia. Entonces yo le pregunto ahora a la señora Juana, que es la madre de Antonio, por las noches las dejan dormir, hay alcohol, hay problemas, y que me hable también del tema de la higiene y todo ello que ocurre que están viviendo. Bueno, aquí por la noche pues hay mucho alcohol, hay mucha sociedad, hay muchos gritos, hay muchas peleas. No dejan descansar, por supuesto, yo tampoco de eso puedo decir nada, porque yo también estoy en la calle. Pero la verdad que hay mucha, ¿cómo diría yo?, inseguridad. Inseguridad. Yo no sé a lo que puede ser esta inseguridad tan grande, pero así estamos aquí. ¿Ha tenido usted que llamar a la policía por problema de inseguridad? Sí, he tenido que llamarla unas cuantas veces a la policía. Hay una pregunta que le voy a hacer. Como el Ministerio de Justicia está atrás suyo allí, porque está a la puerta del Ministerio de Justicia, ¿el Ministerio de Justicia la ha apoyado en algo, en alguna gestión para llamar a la policía o alguna...? No, sí, bueno, me ha apoyado cuando quisieron hacer obra aquí detrás de la casita y venía mandado por no ser bien. Pero ha sido por sus intereses personales. No, me dijeron que, bueno, no es intereses personales, en el sentido que fueron, no es el Ministerio, digamos que son a lo mejor la gente que ahí trabaja, alguien de la gente que trabaja. Pero no... Pues es lo que a lo mejor me apoya para decir, mira, pasa esto, pasa lo otro... Pero no son funcionarios del Ministerio, ¿no? No, no son funcionarios. Yo decía que intereses personales porque yo pensé que eran funcionarios del Ministerio. No, no son funcionarios del Ministerio. Son gente que trabaja ahí, pero no son funcionarios del Ministerio. Y en relación a que se está en el año electoral para elegir aquí el presidente, la presidencia de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento, ¿usted qué dice de eso? Pues yo no sé qué quiere usted que yo le diga de esto. Por ejemplo, yo llevo ya 21 años chocando con esto. Esto empezó con Felipe González. Exactamente. Y yo creo que esto tenía que haber quedado resuelto en aquel momento. Pero si eso no pasó, yo creo que esto le corresponde a verlo al Partido Socialista que está ahora. Pero bueno, como son lo que son, no tenemos que decirlo. Todo el mundo sabemos lo que son. Este tipo de políticos que tenemos, que no miran nada más que por sus intereses, no miran por los ciudadanos. Y entonces, si tenemos alguna persona que intenta mirar por los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, por lo que hay que intentar que a lo mejor esas personas se hagan más fuertes y empiecen a gobernar la Comunidad de Madrid. Y dan los que estén ahora, pero con más fuerza. Exactamente. Porque realmente, yo le digo a usted, si esto suyo empezó en la última legislatura de Felipe González, cuando realmente fue la gran corrupción aquí en España y el mal cartel para España en todo el mundo, que casos como el de Antonio y muchos, hay casos de personas que les han quitado la pensión, casos de personas que han quedado en la calle, que no tienen absolutamente nada, y que el Partido Socialista, como siempre, se lava las manos, el caso suyo no va a ser una excepción. Entonces, por eso le digo yo que la Comunidad de Madrid, si está en manos del PP, y hasta ahora se ha hecho algo, y que lo suyo, señora Juana, no fue ocasionado por el Partido Popular, sino por el Partido Socialista, no le parece bien que se quede la Comunidad de Madrid en manos del PP y no pase a manos del PSOE. A mí lo que me gustaría es que el Gobierno Central pasara a otras manos, y a lo mejor de esa forma se podría hacer mucho más, y la Comunidad de Madrid, lógicamente. Exactamente, aquí todos los españoles y inmigrantes estamos esperando que el Gobierno pase a otras manos, exactamente, que pase al Partido Popular, que sería la auténtica solución. Sería la solución y a lo mejor a muchos más de los que hay aquí.